Eres la chica que siempre he soñado Quiero ser el hombre que vive a tu lado Estando contigo a fin relajado En la panza yo siento que tengo un tornado Porque estoy contento viviendo así Me siento bien estando aquí Manos arriba pa' los que sí creen el amor Tener a alguien que te ama se siente mejor El amor no se explica, tampoco se fabrica Se sienten en alma con calma Mi dama One Love desde Costa Rica Solo pienso en ti cuando respiro Cuando doy vueltas y giro Baby me convertí en un hombre agradecido You want me tiene sentido Porque soy el único que te ama así Y voy a ser el único pa' ti Hoy y pa' siempre seré happy Y doy lo que tengo pa' que estés feliz para ti Eres la chica que siempre he soñado Quiero ser el hombre que vive a tu lado Estando contigo a fin relajado En la panza yo siento que tengo un tornado Porque estoy contento viviendo así Me siento bien estando aquí Oye, qué bueno vivir de esta manera Con toda mala vibra afuera Relax debajo de una palmera Tu piel más suave que la cera La más linda del planeta Pasar así pa' siempre es la meta No soy profeta Pero tú me completas Estar contigo siempre Y no la meta veinte Pasar cien años a la parte de ti no es suficiente La conocí mi gente No fue por accidente La química que tenemos es muy potente Dios la puso aquí Yo sé que es para mí La amo y lo digo orgullosamente Tenemos la llave Tenemos el ki Lo que tenemos es diferente Eres la chica que siempre he soñado Quiero ser el hombre que vive a tu lado Estando contigo a fin relajado En la panza yo siento que tengo un tornado Porque estoy contento viviendo así Me siento bien estando aquí Voy a yo Voy a yo ¡Gracias!